este podcast es hecho posible por personas como usted vaya a luisjobel.com y apoye por medio de Patreon o Paypal para seguir con programas como este no se olvide de comentar y compartir este blog con sus amigos y así también apoyar a luisjobel.com gracias muy bienvenidos a esta sección que es la sección del estudio en este podcast y me gustaría comenzar dándole la bienvenida a nuestro amigo John Paul que John Paul, él ha tenido recientemente, su familia ha crecido ¿nos puedes decir algo de eso John Paul? Hola, buenos días, buenas noches, buenas tardes donde estén escuchando sí, pues hace dos meses y medio nació Maximiliano que está aquí acompañándonos durmiendo así que si en algún momento empieza a llorar voy a tener que ir a atenderlo bueno, así que esa es una buena cosa que nos digas para que así si oímos gritos gritos de noche sí, es que el niño se levantó bueno, acá son las 1.40 de la madrugada así que puede despertarse en cualquier momento sí, aquí son las 3.40 de la tarde del sábado allá en Chile es de la madrugada del sábado así que seguimos con el verdadero pensamiento de Pablo el capítulo número 6 que se titula Buenas Nuevas para Israel vemos como el apóstol Pablo primero en el capítulo 5 hace una recolección que el evangelio son Buenas Nuevas para el mundo pero ahora viene y ahora también como este evangelio estas Buenas Nuevas son Buenas Nuevas para Israel dice en la página 103 los gentiles serían bendecidos según la esperanza judía que Pablo estaba predicando cuando y sólo cuando se cumplieran las promesas de Dios que Dios había hecho a su pueblo Israel y cuando éste hubiera cumplido los propósitos para lo que Dios le había creado entonces estas promesas son las promesas hechas en el capítulo 12 de Génesis donde dice que por medio de Abraham serían bendecidas todas las familias y no es meramente como quien dice de que sólo Israel tenía que recibir esta bendición sino que todas las familias y eso es un exclusivismo que veo que es muy diferente al que ahora veo John Paul ese exclusivismo que veo que sólo Israel puede recibir las bendiciones de Dios sí y eso es lo que hace el centro del ministerio de Pablo donde él era el apóstol a los gentiles donde estas buenas noticias que estaban dadas para Israel ahora entendiendo la historia de la salvación él comprende que también para los gentiles donde este Mesías no es solamente el Mesías judío para el pueblo específicamente de sangre sino que también es un salvador del mundo y esto a muchos judíos en el libro los hechos te recordas cuando Pablo es apresado en el en el templo que cuando él dijo que el señor lo había mandado a los judíos a los gentiles ahí cuando ya dijeron que ese hombre no merecía existir tenía que ser muerto y muchos en el día de hoy también tienen muchos cristianos gentiles tienen ese mismo esa misma actitud veo yo cuando uno dice que la promesa no solamente es para los judíos de Israel o judíos que viven en medio de nosotros sino que es para todo el mundo se enojan claro y al no entender eso lo que hacen es poner a Israel en un pedestal y como que el pueblo de Israel en ese sentido es más especial o que hay una diferencia entre los gentiles y los judíos con respecto a la salvación y ese era el problema que venimos diciendo últimamente que el problema de los judíos en el primer siglo es de que ellos no querían eran tan exclusivistas que ellos no querían que ni los gentiles entraran y si entraban tenían que entrar bajo los términos que ellos tenían que poner adentro de la iglesia aún y por eso Pablo en Gálatas hace un gran alarde de que los gentiles no tenían que circuncidar sino que tenían que simplemente poner su fe en Cristo y así ser parte del pueblo de Dios parte hijo de Abraham y eso es bien importante por medio de la fe que aquellos hermanos hermanas que son pro Israel hasta decir no Pablo les dice que ellos también son Israel ellos también han sido circuncidados en su corazón y por lo tanto tienen la misma ciudadanía en Efesios también lo dice tiene la misma ciudadanía en Efesios 2.20 en adelante que los judíos que están en Israel y esos judíos que están en Israel ahora no la tienen porque no tienen la circuncisión y no tienen la fe en el Mesías que es Jesús se hace un problema ese es todo el argumento también de Gálata todo el argumento de Gálata gira en torno a eso es bien tremendo entonces mucho mucho cristiano que está ahora simplemente sigue la herejía o le roban herejías le puedo decir la herejía porque causa división que pasaba en Gálatas que si uno no apoya a Israel 100% entonces uno no es cristiano y entonces uno dice bueno pero si yo soy también Israel si el texto ese que hay que bendecir si Jerusalén en ese sentido entonces uno tendría que estar de acuerdo en todas las políticas internas o externas del Estado de Israel y que dice Apocalipsis quien es quien es Jerusalén es la ciudad donde moran los santos somos nosotros eso es lo que pone Apocalipsis y Hebreos también que estamos esperando una ciudad no hecha por manos de hombres sino una ciudad hecha por Dios entonces aquí es donde se tiene que ver la se tiene que tomar en cuenta toda la Biblia no solamente aquellos textos que nos gusta bueno y siguiendo entonces también un término técnico que se va a hablar el día de hoy que en Tiruvai de eso se trata casi todo el capítulo es el técnico Dikai Osunei Teo o la justicia de Dios y esto es lo que es lo que respecta esta justicia respecta al trato de Dios con Israel y hay una 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 diferencias entre la la justicia de Dios y ser justo y él habla de esto y me llama la atención que el propio traductor del libro al español habla acerca de esto de que dice y huele la nota que está en la página 104 nota del traductor como se puede ver en este punto lingüístico hemos hecho referencia a los términos en inglés o sea no los traduce y no a la traducción castellana de dichos términos ya que el problema comentado por el autor se encuentra en la lengua inglesa y no en la castellana al menos no es la misma medida en nuestra lengua al menos en nuestro contexto teológico Dikai Osunei siempre se ha traducido como por un solo término justicia obviamente reconocemos la ambigüedad y los distintos matices de esta palabra que esta palabra encierra y entendemos que la lengua inglesa intenta salvar las distinciones entre los diferentes matices pero en nuestra traducción optamos por recoger la línea terminología por recoger la línea terminología hasta ahora usada por la traducción teológica en castellano si el lector tiene interés de analizar con profundidad el pensamiento del autor en este punto le referimos al texto original Watson Paul y Lisette y esta es una cosa John Paul o sea que este es un problema en inglés acerca de una traducción en griego y nosotros como que hablamos español o los que no saben nada de inglés se topan con un problema de que esa traducción en el inglés da diferentes sentidos que los que nosotros tenemos en español la palabra en inglés como es como es la palabra en inglés es righteous es righteous es una persona justa pero en español usualmente se ha traducido como justicia justo o recto justicia claro y toda nuestra parte que tiene que justicia justificación justo tiene la misma raíz que en inglés no tiene las mismas palabras entonces tienen esa complicación dice aquí lo va a leer pero en la página 103 comienza el último párrafo pero detengámonos a hacer un apunte lingüístico en inglés existe un problema de traducción la raíz griega que estamos tratando se puede traducir como por dos raíces diferentes decaios quiere decir righteous o justo o recto pero se traduce por just o justo de igual manera decaosune se traduce por righteousness o por justicia justicia o actos de justicia y justicia o rectitud respectivamente desafortunadamente cuando en inglés se traduce el verbo de la misma familia decaiun que quiere decir justificar pero no se puede justificar no se puede justificar el verbo a righteous o justiciar que vendría a decir algo como hacer justicia y eso es lo que righteous eso es lo que se entiende en inglés cuando yo que hablo inglés una persona que es righteous es una persona que hace justicia que es algo que lo está haciendo mañana tarde y noche en español como se diría eso una persona justa una persona justa pero eso suena como que está exenta de pecado ¿verdad que sí? sí pues suena como alguien santo bueno exacto y ahorita vamos a entonces ver lo que dice Romanos 3 21 al 26 y esto es se ha quejado de cómo la nueva versión internacional lo traduce yo voy a leer de la nueva versión internacional yo no sé cuál versión estás ahí enfrente para poder cotejar yo tengo la nueva versión y tengo la sí solo una versión internacional enfrente de mí tengo la la nueva versión internacional en inglés en español yo tengo la biblia de la américa bueno voy a leer yo primero del 21 al 26 y vamos a después leer en la biblia de las américas dice dice 3 21 26 pero ahora sin la mediación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios de la que dan testimonio la ley y los profetas esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen de hecho no hay distinción o sea que esta justicia viene de parte de Dios pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios pero por su gracia son justificados críticamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre bien tremendo que dice por la fe en su sangre verdad John Paul para así demostrar su justicia quien está demostrando la justicia aquí Dios está demostrando justicia está hablando tanto de que una justicia que viene de parte de Dios pero está hablando también que Dios hizo todo lo que hizo con Jesús en la cruz para demostrar su justicia anteriormente en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia de este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús ahora como dice la Biblia América que es que es más sigue más el texto no lo interpreta tanto sino que lo trata de seguir más más formal leo todo el 21 al 26 dice pero ahora aparte de la ley la justicia de Dios ha sido manifestada atestiguada por la ley y los profetas es decir la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen porque no hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe como demostración de su justicia porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia a fin de que él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús Dios es justo Dios es justo ¿en qué? y esa es la pregunta de que surge de todo este en la academia el pleito o la discusión es ¿qué es lo que significa la justicia de Dios? si esa justicia viene es la justicia que Dios nos está dando a nosotros o si es imputada como la palabra que ha tomado en la reforma o si esa justicia de Dios apunta primeramente no exclusivamente pero primeramente a la justicia de Dios que ha tenido su fidelidad y ese es el ese es el meollo de este problema John Paul si de hecho en la página hay un cuadro en la página no recuerdo cuál es en la página 111 hay un cuadro donde donde resume las distintas posturas con respecto al entendimiento que se ha tenido acerca de lo que es la justicia de Dios si y viene Wright hace apela a la septuaginta que en la traducción septuaginta ya estamos en la página 105 dice según la septuaginta la versión griega de las escrituras judías la justicia de Dios tiene un significado claro la fidelidad de Dios a sus promesas al pacto la justicia de Dios especialmente en Isaías 40 al 55 es el aspecto del carácter de Dios que le lleva a salvar a Israel y es algo que yo y esta segunda vez que lo estoy mencionando me acuerdo yo de que cuando hice un estudio de cómo leer los profetas que Daniel habla de que Dios es fiel aún castigando Israel porque Dios está siendo fiel a lo que le dijo en Daniel 9 4 y 14 está eso lo voy a leer Daniel 9 4 y aún esa fidelidad a que yo creo que a nosotros no nos gusta porque eso quiere decir que Dios es fiel también cuando castiga si es fiel para bendecir como fiel para cumplir las maldiciones de la desobediencia si exacto en la en la en la en la en la oración de Daniel dice señor Dios grande y terrible que cumples tu pacto de fidelidad con los que te aman y obedecen tus mandamientos y después en el 14 dice tu señor y Dios nuestro dispusiste esta calamidad y la has dejado caer sobre nosotros porque eres justo en todos tus actos a pesar de todo no te hemos a pesar de todo no te hemos obedecido o sea que él es justo y él es fiel aun cuando eh castiga y esto es bien esto es bueno pastoralmente bueno porque señor porque me pasan estas cosas bueno acuérdate de lo que has hecho si ahora aquí lo que el autor hace lo que hace es decir que esta justicia de Dios es una justicia propia de Dios que le pertenece a Dios una justicia de él entonces en base a eso al leer la septuaginta y lo que decía recientud tiene que ver con que Dios es justo al cumplir su promesa ya sea la una o la otra ya sea bendecir o ya sea castigar entonces Dios se mantiene fiel a su a su pacto y entonces en eso Dios muestra su justicia y ahí él Roy toma esta idea porque el término justicia finalmente es un término legal y explica un poco acerca de cómo funcionaba el tribunal hebreo yo creo que en respuesta también a un poco como la reforma ha visto el tribunal para explicar la justicia imputada aquí Craig va y responde acerca de que la vista que ha tenido la reforma frente a un tribunal no es la vista que tenían no es la mirada que tenían en el primer siglo sino que una mirada ya posterior y aún yéndose más allá del primer siglo si estamos hablando de Isaías estamos hablando del siglo 8 antes de Cristo y él pone en la página 105 pone que había el tribunal judío era el juez y tanto el demandante el que presentaba la acusación y el demandado el acusado no había fiscal no había fiscal dentro de eso dentro de esa se figura como el abogado que uno a veces pone en el ejemplo de la justificación donde Jesús es tu abogado que toma tu lugar y entonces el castigo se lo lleva tu abogado esa figura de fiscal o de abogado no estaba en el tribunal hebreo hebreo exacto pero fíjate que yo lo encuentro que ya en ya en en el nuevo testamento ya existe esa ese modo de pensar y yo estoy viendo en Apocalipsis 12 10 donde dice luego hoy en el cielo un gran clamor han llegado ya la salvación y el poder y el reino nuestro Dios ha llegado con la autoridad de su Cristo porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos y el que acusaba de noche delante de nuestro Dios o sea que el yo creo que lo que lo que ha pasado en la reforma y también es de que el que acusa es la palabra de Dios que nos acusa que nosotros somos pecadores y y el acusador en realidad Apocalipsis sí Apocalipsis 12 10 sí en Apocalipsis el acusador el adversario el adversario exacto y eso lo que dice Satanás eso es lo que quiere decir adversario el que se pone a nosotros y y yo creo que como dijiste la reforma tomó otra forma de ver esta cosa y creyó que era un fiscal ¿verdad? que hay un fiscal que trae que trae la que trae la demanda de que John Paul o Luis Hubel no que son pecadores y por lo tanto son merecedores de todas las maldiciones que dice la Biblia sí y y no pues es 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 entre yo y el y el diablo prácticamente pero fíjate que eso es lo que acabas de decir que Jesús es el que es introducido después en el Nuevo Testamento como nuestro paracletos el que está a la par de nosotros eso es bien importante eso es bien importante que que no estamos solos porque antes por eso que la gente decía antes yo guardo la ley por lo tanto ahí vamos a ver cómo me las arreglo las 613 leyes del Señor el que me acusa es la es la ley o Moisés también dice que Moisés es el que los que los el que está sentado ahí y está acusándolos dijo Jesús entonces es el que acusa pero ahora nosotros Jesús es el que toma toda la el que está a la par de nosotros tomando toda esa justa castigo y no es no somos nosotros y eso es lo que yo creo que pastoralmente eso es hermoso es hermoso ver como Dios nos ama a pesar de eso pero o sea que Bright deja claro que es el tribunal el esto pero me gustaría decir me gustaría decir esto ver el tribunal judío esto cambia en Pablo y Juan ya ya hablé de Apocalipsis 12 12 10 y también en Zacarías 3 1 en Zacarías 3 1 en Zacarías 3 veamos lo que dice Zacarías 3 Zacarías es el antepenúltimo libro de la Biblia para aquellos que están oyendo Zacarías 3 1 dice así entonces me mostró a José el sumo sacerdote que estaba en pie del ángel del Señor y a Satanás que estaba a su mano derecha como parte acusadora así que ya sabemos que esto ya es siglos 4 o 5 antes de Jesús ya vemos bien claro que en el ese right solo había el acusador y el acusado eso era todo y el juez y el juez exacto eran tres personas y el juez declara al acusado justo o righteous no que sea justo en sí sino que está libre de lo que el acusador trae y el último texto que me gustaría ver es 1 Juan 2 1 1 Juan 2 1 dice lo siguiente dice esto lo que dijo John Paul anteriormente mis queridos hijos les escribo estas cosas para que no pequen pero si alguno peca tenemos al padre a un intercesor o sea un paracleto a Jesucristo el justo él es el sacrificio para el perdón de nuestros pecados y no solo de los nuestros sino para los de todo el mundo aquí ya ya nos metamos al tema de la de la expiación limitada pero bien interesante que Juan es el que escribe porque de tal manera amó Dios al mundo y después dice esto bien interesante pero si el acusador Jesús es el que está con nosotros ante el acusador en el caso de 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 malaquías digo de Zacarías es bien interesante solo quiero digresar dos minutos o un minuto dice de nuevo entonces me mostró Josué el sumo que estaba en pie delante del ángel del señor es el juez y a Satanás que estaba a su mano derecha como parte acusadora el ángel del señor le dijo a Satanás que él te reprende el señor que ha escogido a Jerusalén que el señor te reprenda Satanás acaso no no es este este hombre un tizón rescatado del fuego y dice José estaba vestido con ropas sucias en presencia del ángel así que el ángel les dijo a los que estaban ahí dispuestos a servirle quítanle las ropas sucias y a Josué le dijo cómo puede ver cómo puede ver ya te he liberado de tu culpa y ahora voy a vestirte con ropas espléndidas y bien tremendo porque el ángel del señor puede perdonar por lo visto los pecados aún en los antiguos sentimientos quiero hacer mención aquí en la página 106 explica un poco cómo funcionaba para el right del tribunal judío así como en la práctica como para entender bien y lo voy a poner desde el caso del demandado dice que si el tribunal defendía su causa liberándole de la acusación el demandado era justo lo que no implica que fuese bueno moralmente recto o virtuoso sino que sencillamente el juez lo había vindicado lo había absuelto entonces ahí se explica el sentido de justo no en el sentido de que uno sea bueno uno sea moralmente correcto uno tenga buenas obras sino en el sentido de que Dios declara justo a esa persona y entonces aquí es donde Wright hace la vuelta con respecto a la justicia imputa y dice que como esta justicia depende de la declaración o depende de la vindicación no tiene ningún sentido decir que el juez imputa imparte lega comunica o transfiere su justicia al demandante aquí dice porque la justicia no es un objeto una sustancia o un gas que se pueda pasar de un lado a otro de la sala entonces aquí ve de nuevo que como el juez es el justo no significa que que todos van a estar de acuerdo en su sentencia pero que el el demandado por así decirlo pasa al estado de justo no por su propia obra ni siquiera porque Dios transfiere alguna sustancia a él sino sencillamente porque Dios lo absuelve porque el juez lo vindica entonces queda de esa manera justo al terminar entre comillas el juicio y me llama la atención esto porque para mí como yo entendí el calvinismo como yo crecí esto va más va más al va más con con el pensamiento de Calvino en el sentido de que de que el hombre y también Lutero y también Lutero quizás sería mejor Lutero aunque el creyente no veamos nada de cambio en él aún esa persona es salva y es lo que muchos critican de lo que enfatiza la santidad digamos como el movimiento Wesleyano ¿verdad? el movimiento Wesleyano ellos enfatizan de que no que tiene que ver una santidad y también mucho pentecostal cambio Wright dice que no que que Dios justificó y una cosa que se puede ver en esto John Paul porque esto acordemos que estamos apelando a la historia de la salvación el estado de salvación el ordo salutis o el orden de salvación y la historia de salvación no es solamente el las preposiciones que encontramos en el Nuevo Testamento sino que lo lo tenemos que ver en su panorama desde el Antiguo Testamento el gran hecho de salvación en el Antiguo Testamento fue el Éxodo y que una vez más Jesús hace lo mismo cuando él instituye la Santa Cena él está de nuevo diciendo que hay un nuevo Éxodo y en ese Éxodo la gente no cambió la gente si nos recordamos el solo salir de 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 la de la tierra prometida que es lo primero que hicieron hicieron un becerro de oro y no le crían al Señor y eso es lo que pasa pastoralmente por eso si digo pastoralmente esto es bueno porque esto es lo que pasa a mucha gente después de venir a los pies del Señor y se pegan y se pegan y se pegan en la en la conciencia yo no soy buen cristiano porque no logro llegar a este estatus de santidad y no es eso el la fe es de que ahora tenemos un paracletos alguien que intercede por nosotros alguien que está con nosotros para enseñarnos a vivir conforme como Dios quiere y claro el Espíritu Santo pero cuánta gente hemos visto con el Espíritu Santo que también en Corintios por ejemplo que hacían todas las cosas que hacían y yo creo que es un poco más realista como Wright ve en este caso en este caso con respecto a que no hay una imputación de justicia porque entonces viéramos un cambio prácticamente instantáneo ahora yo creo bueno el tema de la justificación se va a ver más completo en otro capítulo y finalmente también Wright desarrolla todo su tema de la justificación en otros libros este libro es del 97 o sea en español o en inglés también gracias por apuntar ese punto porque mucha gente aún de habla hispana critican a Wright sobre este libro se basan en Jorge Ortiz Jorge Ruiz sería un mejor dicho Jorge Ruiz sería el ejemplo clásico la recatualización del pensamiento y eso es algo que quizás vamos a tener que hablar la próxima vez pero me acuerdo cuando de Aliteia él publicó ese artículo y yo me acuerdo que en una tarde lo leí y lo manché todo todo porque a mí lo que detesto es que digan la alianza la alianza la alianza para mí es pacto 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 yo en mi mente así como rachos como rachos y rachos y justo yo encuentro también una diferencia en mi mente en inglés hay una diferencia de entendimiento cuando dicen alianza y pacto es diferente y eso te pasa a ti porque viste Indiana Jones en inglés y no lo viste en español latinoamericano donde se habla de la alianza exacto entonces el arca el arca de la alianza y aún me acuerdo que cuando yo cantaba los curitos cuando era pequeño decíamos el arca del pacto conmigo hasta nunca yo oí el arca de la alianza hasta que vine aquí a Australia y lo oí de los españoles no necesariamente lo oí de algún latino que yo lo conocía pero mi punto es este de que ese artículo llegó a conclusiones muy aceleradas muy conclusiones que no se han dado después de cuántos años ya tenemos ese libro tiene 30 años o cuánto 2007 20 años ya 20 años y claro y hay más más material de Wright en estos 20 años y eruditos de mucha más talla que Ruiz han aceptado la tesis de Wright Mu sería uno Douglas Mu el escritor del libro el mejor libro que hay disponible en español y uno de los libros mejores en inglés el libro de Romanos él cuando ahí 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 en su comentario de Romanos tiene un excurso que habla de estos términos de la justicia de Dios ahí lo pueden ver y y ver si realmente Mu bajo su óptica yo no sé si Mu aceptó esta idea yo creo que él sigue estando con la justicia imputada ahí difiero contigo Ruiz pero tú conoces más el material de Mu ahora Mu cuando él publicó y está en LuisJoder.com cuando él publicó su comentario de Gálatas el de Gálatas él ahí cambió no aceptó todo claro pero cambió de pensar y dijo que sí que la nueva perspectiva de Pablo tenía más razón en ciertos puntos que él antes los lo rechazaba entonces la gente va y yo no veo que Mu se hizo católico no veo que que Schreiner o otro que es o Tillman que está en su su él tiene su su teología Nuevo Testamento en español está publicado por Sunderband no veo que ellos se hicieron católicos nadie se ha hecho católico que yo sepa solo una persona en Texas se hizo católica un erudito que él ya y para y para más para y para más ser como te diría irónico ese erudito hizo su su máster en divinidades en Westminster donde están todos los que están en contra de la nueva perspectiva de Pablo así que él ahí ahí estudió y ahí es donde se convirtió a la o sea tú dices que Westminster es el que está recatolizando el pensamiento exacto eso fue lo que dijo un comentarista hace años que la que la puerta para para el Vaticano no estaba en cómo se llama en allí en donde estaba Wright sino que estaba allá por Westminster pero entonces esto de la filidad de Dios pero la gran discusión en realidad aquí tiene que ver con el término de la justicia de Dios eso es lo que estamos viendo en este capítulo pero luego más adelante vamos a pasar a la justificación pero aquí tiene que ver con qué entendía Pablo cuando él escribía la justicia de Dios y ahí está la diferencia más radical o más grande que Wright toma que viene desde un concepto que es la justicia propia de Dios donde es Dios el justo y en comparación a eso tenemos el pensamiento protestante donde es una justicia que es dada al ser humano donde el ser humano pasa a una condición de justo porque en este caso la justicia es imputada para hacer esa diferencia de que en este capítulo se está viendo qué es en el pensamiento paulino la justicia de Dios exacto y después vamos a ver cuál es la justicia de lo que nosotros recibimos una cosa que me gustaría para ir terminando esto lo que estamos hablando que el término de esto que Wright pone acerca del juez y el el acusador y el que es acusado y esto ha causado gran controversia pues ha sido culpado Wright de negar la imputación de justicia al creyente pero Wright dice la doctrina de la sustitución penal de Cristo proviene de la edad medieval y de un rechazo del purgatorio porque lo que pasaba es de que y Wright ha escrito un libro grandísimo que está recomendado aún por China el último el último libro por eso 20 años después ha escrito un libro masivo con respecto a cómo entender la muerte del señor Jesús donde él afirma que hay una imputación pero él explica por qué los reformadores sacaron ese pensamiento acerca de la imputación y él dice de que eso fue para poder contrarrestar lo que la gente pensaba del puratorio porque tenía que recibir la imputación de la justicia de Dios de las personas porque así ellos no tenían que hacer nada porque qué es lo que pasa que el catolicismo romano dice sí es una uno está recibiendo la justicia de Dios poquito por poquito cuchara por cuchara infusionado pero no todos la recibimos o impartida no todos no recibimos esa justicia totalmente por lo tanto uno tiene que ir a expurgar todo eso al purgatorio y qué es lo que pasaba pero qué es lo que pasaba John Paul y eso es lo más interesante y no solamente Wright dice eso sino McGrath también dice el catolicismo romano usía eso como una fuente de negocio una fuente de monetario de ingreso económico de ingreso económico porque qué es lo que hacían ellos ok yo sé que digamos si nosotros fuéramos católicos y vos te murieras yo no quiera y yo sé que vos nunca recibiste toda la justicia de Dios entonces qué es lo que tengo que hacer yo pagarle al padre o al sacerdote para que él haga una misa para poder expurar tus pecados allá en el en el purgatorio para que la obra se cumpliese alcanzar sello el nivel de justo exacto entonces los reformadores agarraron la doctrina de la imputación de la justicia al creyente porque entonces yo no necesito ya que alguien esté orando por mi alma porque porque ya Dios ya pagó por mi todo y eso es lo que eso es lo que y eso es eso es lo que Wright en su nuevo libro en la página 286 y en la página 30 habla todo eso entonces Wright simplemente está repitiendo muchas cosas de lo que también McGrath ha dicho en el pasado pero es bien interesante ver todo esto bueno el gran problema para el lector de habla hispana es que no tenemos todo esto en el libro en español entonces quedamos con este libro que es el verdadero pensamiento Pablo que realmente es la teología de Antigua de hace 20 años sí ya hace 20 años y después ha hecho su gran libro magisterial el Pablo y la y la y la fidelidad de Dios que son dos tomos y que es la teología del apóstol Pablo más grande hecha en todos los siglos toda la historia del cristianismo y eso es lo que no tiene la gente acceso pero bueno pero poco a poco yo creo que se van a ir traduciendo porque ya se tradujo la resurrección del hijo de Dios que es la mejor el mejor libro con respecto al tema pero siguiendo leyendo romanos 8 1 4 vemos otra lectura acerca de todo esto romanos 8 recordémonos que que a los a muchos reformados romanos es el mucha gente ha dicho que si se pierda toda la vida y solo romanos queda no hay problema pero yo yo tengo un problema con eso dice por lo tanto ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús esto va en contra de las indulgencias y en contra de el purgatorio pues por medio de él la ley del espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte en efecto la ley no puede liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder por eso Dios envió a su propio hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores para que se ofreciera en sacrificio por el pecado así condenó Dios al pecado en naturaleza humana y este es otro otra como si como si como sería can of worms John Paul en español otra no sé bueno sería otra caja de Pandora por decir así porque Dios condenó el pecado el pecado en la naturaleza humana a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros que no vimos según la naturaleza pecaminosa sino según el espíritu así que ya no tenemos ninguna condenación y eso imaginémonos a un mundo medieval creyendo de que al morirse aún no podían ir al cielo o que no tenían esperanza o no sabían se morían mira yo quiero que los oyentes tengan esto bien claro si te morías o me moría yo y yo sabía que mi familia no tenía suficiente dinero para hacer misas para mí eso era una cosa agonizante para esa gente ellos agonizaban con respecto a esto que ellos nunca iban a salir del purgatorio por lo tanto y por eso es que mucha gente pagaba hasta 30 10 años para que pudieran hacer esas misas para que ellos pudieran tener una esperanza de salir del purgatorio entonces vienen los reformadores y como este versículo de Romanos 8 del 1 al 4 ya todo está pagado todo está pagado no hay nada que podamos hacer John Paul que puedes decir de esto si pues eso cambia completamente la perspectiva de la época y la mentalidad y trae un alivio a la conciencia finalmente porque puedes descansar en la obra de Cristo exacto eso fue lo que el cambio de paradigma mental con respecto a la relación que tenía el ser humano con Dios y el ser humano con el evangelio con la salvación ya no era una carga que estaba sobre ti porque dependía de tu fuerza o dependía de tu dinero tu estado eterno sino que depende de la obra de Jesús sí exacto eso todo depende a mí me gustaría leer el salmo 143 dice escucha señor mi oración atiende a mi súplica por tu fidelidad y tu justicia respóndeme fidelidad y justicia no lleves a juicio a tu siervo pues ante ti nadie puede alegar inocencia y esto lo vemos de nuevo Pablo lo apela en Romanos 3 20 donde dice por tanto nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley más bien mediante la ley cobramos conciencia del pecado y sigue el 21 pero ahora sin la mediación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios vemos que de nuevo está este término justicia está saliendo una y otra vez la justicia de Dios de la que dan testimonio a la ley y los profetas la ley dice que Dios es justo porque guarda su pacto porque él prometió salvarnos del pecado y por lo tanto cuando él hizo la obra en el Señor Jesús eso demuestra la justicia a Dios su fidelidad y lo vemos bien claro en el Salmo 143 versículo 1 cuando dice escucha Señor mi oración atiende mi súplica por tu fidelidad y tu justicia respóndeme entonces justicia y fidelidad en la mente hebrea por lo visto es algo paralelo algo que tiene que tomarse en cuenta y Dios está por vindicar a su pueblo que no implica que sea un pueblo moral eso lo dice en la página 107 right y después habla de esta palabra sintagma lo puedes pronunciar vos así que si sos tan amable de pronunciar esa palabra que a mí me cuesta pronunciarla porque sintagma le digo yo sintagma 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 y esa es una expresión la justicia de Dios una expresión compuesta por palabras es un hablativo algo que indica circunstancia de lugar tiempo de modo de causa de agente es expresado por medio de las preposiciones en por con y sobre eso es un sintagma y dice la justicia se imputa o imparte ojo pongo yo no somos como en el catolicismo porque en el catolicismo se infusa infuse es que en inglés se infuse se imparte y eso es lo que pasa imagínate la justicia la infusión de la justicia la infusión de la justicia porque en inglés es infuse eso es lo que el catolicismo enseña y eso suena como impartido cuando se traduce pero no no necesariamente es así infundida si infundida y en eso dice en la página 109 en la mitad este es un debate muy candente de hace cientos de años y es bastante obvio que depende de los significados muy diferentes de justicia el primero la ve como un estado el segundo lo ve como una cualidad y aquí vamos a entrar a ver un cuadrito que Wright que Wright hace nos proporciona que mencioné en elante que está en la página que mencioné en elante que está en la página 111 del libro si en la página 111 para el que tenga el libro puede verlo voy a ver que en la entrada de este de esta entrada del 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 podcast voy a poner una foto de esto para que la gente lo pueda ver y justicia de Dios diferentes interpretaciones voy a leer la A que es la más controversial y que John Paul como él me dice que es la que bueno no es la no es la posición protestante usual dice A la justicia propia A1 esto quiere decir la justicia como cualidad moral de Dios como genitivo o genitivo que es el posesivo A2 la justicia como poder creador de salvación de Dios como genitivo de sujeto el A el A1A justicia distributiva o A1B fidelidad al pacto o A2 A acto de fidelidad al pacto y A2B acciones no pactales que vencen al mundo y esto es como se llama este es un entendimiento que se está que se está introduciendo dentro de algo dentro del dentro del mundo protestante que que apela de que esto estaba ya presente en el atestamento y leyendo ciertos pasajes que he estado leyendo yo como el Daniel y el Salmo 143 vemos que es así solo que el protestantismo no lo ha tomado tan en serio o no lo ha dado la importancia de que que la Biblia le da el uso de la septuaginta porque es como se usa la palabra el síntoma en la septuaginta y recordemos una cosa John Paul fíjate de que mucha gente siempre quiere apelar solo a la Biblia hebrea para 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 justificar toda la doctrina que el Nuevo Testamento tiene porque ¿qué dice el hebreo? ¿qué dice el hebreo? pero recordemos que en la doctrina que que en los en los rollos en hebreo acerca de Isaías cuando habla acerca del nacimiento de Jesús que dice entonces una una joven dará una muchacha una muchacha estará encinta y esa iba a ser el ¿cómo se llama? la señal es la septuaginta o la LXX o la o no el Antiguo Testamento en griego que cambia esa palabra alma y la cambia apártenos como virgen virgen entonces al querer poner de menos mucha gente muchos mesiánicos al querer poner de menos la septuaginta porque es griego y yo yo he leído unas cuantas semanas atrás alguien me estaba diciendo de que yo no sé ese idioma profano de griego yo solo sigo las escrituras yo le dije bueno pero el Nuevo Testamento está hecho en griego está escrito en griego pero el punto es este de que no podemos desprestigiar o rechazar totalmente la septuaginta simplemente porque vemos que es una traducción sino que tenemos que tomar en cuenta que Mateo y los demás Lucas y los demás escritores tomaron en serio su lectura de la septuaginta y siguieron eso y aquí es donde otra cosa que vamos a hacer eso que prometí hace meses que vamos a hacer acerca de la de la interpretación John Paul quiere decir que los escritores del Nuevo Testamento están tomando de diferentes traducciones o diferentes escritos para compaginar con su doctrina y esto es bien interesante voy a leer el apartado B entonces si el apartado A el apartado B el B en el cuadro dice que es una justicia dado a los humanos B1 la justicia como Estado justo es decir que procede de Dios dice de Dios como hablativo de origen y ese B1 lo divide en 2 que vendría siendo la justicia imputada B1 A que es lo que hemos estado hablando y la justicia impartida es decir la que tiene el pensamiento protestante y el pensamiento romano exacto que bueno que yo estoy en el camino de la justicia imputada todavía no me convierto completamente no te convertís a la justicia impartida no bueno todavía no me recatolizo ok que suena tonto eso bueno y la B2 dice la justicia como una cualidad que cuenta ante Dios o que sirve con Dios de Dios como genitivo de objeto y lo divide en dos nuevamente B2A una cualidad natural reconocida por Dios y B2D un don especial que Dios nos ha dado y que reconoce como tal y esto a mucha gente le puede sonar muy complicado ¿verdad John Paul? exacto pero es la discusión que se ha tenido con respecto al síntoma a este término de la justicia de Dios a través de todo el debate académico y es algo que aún como podemos apreciar los reformadores lucharon como está en el cuadro en el B que si esta justicia es imputada o esta justicia es impartida y esa fue la lucha entre Roma y los reformadores que Roma ahora bueno que algunos Francisco esté diciendo que quizás tenían razón pero no cambien yo quiero yo quiero ver que lo digan que lo digan oficialmente no solamente que el Papa lo diga sino que lo diga un concilio ¿verdad? ajá porque mientras un concilio no lo diga el Papa puede decir lo que el Papa puede hablar Papa de hecho hasta hasta hoy es el punto en discordia por decirlo así si la justicia de Dios es imputada o es infundida o impartida y lo chistoso es todo esto que viene Wright y tira otro 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 pensamiento otra posición otro camino otro camino exacto y eso es lo que mostró un mejor camino bueno un camino que está en la Biblia también ya te recatualizaste no de hecho por ejemplo Douglas Mu en su apartado si bien él permanece en el concepto de la justicia imputada no desconoce lo que tiene que ver con la fidelidad del pacto sobre todo la septuaginta y como finalmente esta fidelidad al pacto donde Dios obra también le afecta al ser humano quien finalmente tiene una justicia dada por Dios mismo pero ahí puedes leerlo el excursus lo que dice sí el excursus en Mu lo que pasa Wright apela de que esta cosa no es una o la otra sino más bien una y la otra eso es lo que Mu también dice en una charla que yo puse en lujoel.com me justifico mi continuo mención del blog por dos razones porque primero porque John Paul es el administrador y segundo porque yo soy el que escribo lo que pasa ahí y ahí puse como Mu en Argentina habla de eso ponga Mu vaya lujoel.com y ponga Mu M-O-O y ahí le van a salir ciertas cosas que he puesto yo y a Mu lo están traduciendo así que lo va a poder oír en español ¿verdad? o sea el viejoel tampoco está tan lejos de la justicia imputada me alegro escuchar eso sí nunca te lo he dicho no te ha ido de la casa yo no yo no me he recatalizado cosa de que cuando yo oí esa palabra lo que están diciendo pero en fin no yo lo que reconozco es que esta es una cuestión de esto y lo otro así como leí en 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 salmos 143 que la fidelidad y la justicia van juntas así ese es mi pensamiento ¿verdad? no estoy recatalizado yo no creo que me van a poner gotita por gotita o poquito por poquito cucharita por cucharita de justicia de Dios no yo creo que el momento en que yo creí al Señor dicen en Efesios Efesios el Espíritu Santo vino y me selló así que estoy sellado pero eso sí que uno está peleando contra la carne pues Romano 7 habla de eso ahora yo te voy a hacer un pequeñito paréntesis nomás para volver al ejemplo del tribunal y solo para dejártelo en cuestionamiento que tú cuando tú te presentes al tribunal te presentas justo porque allí yo es lo que yo veo la gran diferencia te presentas justo o al salir del tribunal es que eres justo eso te lo puedo dejar ahí una pregunta más que nada en el caso nuestro pero lo que pasa es que en el caso nuestro como creyentes llegamos justos por lo que Cristo ha hecho por nosotros y esa es la cosa de que eso está en segundo de Corintios capítulo 5 ya llegamos justo nosotros y eso es lo que entonces no te has alejado tanto no pues está bien yo creo que ahí está la falta de lectura como vos decís siempre la falta de lectura de Wright Jorge Ruiz cuando yo hablé con él en unas cuantas intercambios por email porque él se molestó mucho que en mi antiguo blog en el hijo del punto net cuando el hijo del punto net era en español hace años hace como 10 años atrás él se molestó conmigo porque yo le dije que él no había suficientemente estudiado Wright y él dijo que esa era parte de su era parte de su tesis doctoral entonces le dije bueno entonces ¿a dónde le están haciendo la tesis? porque lo que usted está diciendo está mal comenzando de que él empieza a criticar a Wright que él ocupa la D minúscula para Dios y cosa que Wright en su libro Danito es también en The People of God él define y explica entonces yo le dije es una forma muy deshonesta de demostrar que Wright está equivocado cosa que no lo estaba y en español lo explica en la resurrección del hijo de Dios por si alguien quiere leer ahí en la introducción explica por qué usa Dios con de pequeña de baja o de minúscula entonces Ruiz hizo un gran alarde de eso y después siguió con lo de la justificación que yo creo que sí que tiene que tiene derecho para tiene derecho a alarmarse lo que no tiene derecho es a llegar a decir que Wright quería recatolizar recatolizar el pensamiento protestante porque lo que Wright y muchos están tratando de hacer es simplemente ir de nuevo a las escrituras el legado de la reforma eso es todo lo que estaba haciendo Wright y decir que es recatolizar es como lo que dicen los testigos o cualquier otra persona que dicen que nosotros somos católicos ahí en Facebook en Youtube mejor dicho a mí me critican porque yo creo la Trinidad mucha gente cuando yo explico acerca del eres católico que soy católico porque yo sé que mucha gente puede tomar la mala impresión como vos la tenías de mí acerca de esto pero pueden tomar la no yo bromeo se lo hago pues todo este perdón pueden tomar la mala impresión de que yo no soy trinitario porque hablo acerca de los dos poderes del cielo hablo acerca del binitarismo hablo acerca del desarrollo de la Trinidad dentro de las escrituras pero no ocupo la palabra hasta después entonces mucha gente toma la impresión de que estoy del lado de los unitarios entonces cuando ya pero cuando oyen que yo llego al punto que quería llegar que era defender que Jesús es Dios y que hay una Trinidad entonces soy católico soy católico porque yo estoy usando terminología católica y mi respuesta te engañó Constantino exacto y yo digo bueno los católicos también se lavan la boca con cepillo así que yo ya no me puedo lavar la boca con cepillo es una forma muy tonta de argumentar y ahí es donde yo veo de que la persona que está argumentando así no merece tanto mi atención pero también veo la formación que han tenido pero bueno ya suficientemente criticar al hermano la próxima la próxima ocasión ahí sí lo voy a criticar porque de eso se va a tratar el tema vamos a ver para finalizar y finalizando vamos a ver unos cuantos versículos rápidamente para que no se haga tan largo esta cosa la justicia de Dios en las epístolas paulinas voy a leer yo el filipense John Paul después si vos puedes leer los romanos ok ok dice filipense dice y él hallado y ser hallado en él 3.9 estoy en filipense 3.9 y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia estoy leyendo el libro no estoy leyendo de la Biblia en la versión internacional no teniendo mi propia justicia derivada de la ley sino la que es por la fe en Cristo o por la felidad de Cristo la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe dice es de vital importancia ver que el sintagma clave no es la justicia de Dios que pertenece a Dios sino una justicia que procede de Dios aquí estamos hablando ya más cosas técnicas en griego muchos eruditos han utilizado este pasaje como el ejemplo representativo del uso del sintagma de causunetío pero esto es incorrecto y de ahí se viene a 2 Corintios capítulo 5 21 lo que estaba hablando dice por tanto somos embajadores de Cristo como si Dios rogara por medio de nosotros en nombre de Cristo rogamos reconciliados con Dios y me gusta como ocupa el antiguo español reconciliados con Dios al que no conoció pecado lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos de causunetío en él para que fuéramos hechos la justicia de Dios en él y esto yo lo había yo lo había leído John Paul por años que quiere decir que seamos hechos la justicia de Dios y me acuerdo que un católico un católico me lo explicó y me lo explicó de una forma bien que dije que tremendo y un señor un señor ya 80 años me dijo no es que nosotros somos la justicia de Dios Dios nos va a poner delante de todos para que todos vean de que nosotros en nosotros se cumplieron las promesas de Dios y yo me quedé y este como sabe suena algo suena algo familiar John Paul a la fidelidad del pacto lo de él exacto aunque también puede tomarlo de su perspectiva obviamente católica de que la justicia fue infundida por lo cual ha mostrado que hay uno justo el hijo de él el justo exacto y sigue diciendo lo que Pablo intenta decir es que tanto él como los otros apóstoles en su temor y sufrimiento en su testimonio fiel no están simplemente predicando sobre la fidelidad de Dios de hecho personifican son ejemplos de esa fidelidad y esto me esto me impactó en la página 113 arriba cuando dijo de que de que te acuerdas cuando dice también en hebreos que somos cartas abiertas y que Dios va a ver que nosotros tenemos que hacer las cosas que Dios hace y me impactó esto que dice de que ellos al ser fiel están no solamente predicando sino que lo están viviendo y esto es algo que en estos días de la elección de Donald Trump eso es lo que a mí me ha impactado mucho de que muchos hermanos están alegres y una noticia que acabo de poner alegres que y ahora es el día de que pasó esto que Donald Trump o la administración de Donald Trump quitó el link para los LVGT de la Casa Blanca cosa que yo también me alegro pero lo que no dicen estos hermanos es de que a su vez también él firmó una orden ejecutiva en la cual ya no se podía dar asistencia a las 40 mil familias pobres para que compraran una casa entonces no es solamente la ideología de que es la fidelidad de Dios sino que nosotros también lo hagamos no es la ideología de que simplemente me pongo en contra de la ideología LVGT sino que teórico sino que yo también quiero ayudar a mis prójimos aquellos que no tienen casa como lo puedo hacer entonces ahí es donde yo creo que el protestantismo ha sido ha decaído demasiado en eso todo ese hecho teórico la práctica siempre y cuando ya no somos justificados por fe sino que somos justificados por doctrina bueno Romanos 3 bueno aquí Wright entra a Romano y dice que se va a saltar Romano Romano 1.7 donde dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela y va a pasar al 3.21 que dice y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios ¿qué diremos? ¿acaso es injusto el Dios que expresa su ira? entonces aquí para tomar el significado de justicia que está relacionado con la idea de fidelidad o infidelidad de Dios eso pues retoma y dice pero ahora aparte de la ley la justicia de Dios ha sido manifestada atestiguada por la ley y los profetas es decir la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen porque no hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe a fin de demostrar su justicia porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús eso es romano 3 de 21 al 26 y sigue dice recordemos que justify justificar o justifier justifica y justification justificación vienen de la misma raíz griega que también da lugar a la traducción de righteous justo y righteous justicia o sea que de una misma raíz sacamos cuantas palabras 1, 2, 3 4, 5 palabras y por eso es difícil entender este tema mis hermanos y mis hermanas John Paul ya estudió griego y él ya entiende un poco más de esto por eso es que tenemos que cotizar nuestra lectura con diferentes diferentes biblias para ver qué es lo que una o la otra dice ¿verdad John Paul? Exacto y finalmente este problema más que nada está en el inglés pero es un término complejo que también nos va a afectar en español y por eso cada vez que se habla de justicia el traductor puede anotar el pie tratando de aclarar sí aquí pone de nuevo nos referimos a los términos en inglés para poder apreciar la diferencia del autor establece en castellano no lo hay porque siguiendo el griego usamos tan solo una raíz en cambio nosotros no usamos distintas palabras para eso sino que tenemos la misma raíz justificar justifica justificación justo justicia en la misma raíz que en el inglés no está en inglés está justify justifier justification y después y esa misma raíz nos lleva a la palabra righteous y righteousness y righteousness es otro concepto y eso y eso es una cosa que me gustaría decirlo así a voz alta igual como en inglés igual como en español también en la mente mía righteousness es otra cosa ya ya los que hablamos inglés los que hablamos inglés bueno yo lo hablo desde niño eso me da otra idea y por eso es que por eso que cada quien está en el mundo de la inglesa están peleando acerca de esto pero para terminar esto John Paul para terminar esta sección que más puedes decir acerca de Romanos 3 aquí quiero leer lo que dice usando la repetición Pablo enfatiza lo siguiente que cosa que el evangelio de Jesús manifiesta o revela la justicia de Dios porque Dios es justo y además Dios es el que declara justo al que cree entonces ahí toma esta sección de Romanos para mostrar que está hablando de la justicia de Dios en el sentido de lo que él está aplicando de la fidelidad del pacto que es Dios el justo y además Dios es el que declara justo al de la fe en Cristo Jesús denotando así el carácter de Dios por un lado y también la fidelidad de Dios para vindicar al que es de Cristo y a mí me llama la atención y disculpen los oyentes disculpa John Paul que de vuelta vuelva al tema de la elección pero dice dice pero ahora la lectura que está en el 114 John Paul de Romanos pero ahora aparte la ley de justicia de Dios ha sido manifestada atestiguada por la ley de los profetas es decir la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen porque no hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la orden de Dios o sea que aquí donde donde me fuerza a mí a preguntarme qué es lo que Pablo y Jesús entonces entendían por el tema de la elección ¿verdad? y Calvar dijo no nos vamos a meter en ese tema pero es algo para que piensen los hermanos ¿alguna otra cosa John Paul acerca de esto? en Romanos 3 no si quieren nos saltamos al Romanos 9 que viene Romanos 9 y 10 Romanos 9 y 10 dice bueno de vuelta el dicado la justicia de Dios nos tira este versículo que dice de Romanos 10 2 4 dice porque yo testifico a su favor que tienen celo de Dios pero no conforme a un pleno conocimiento pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia no se sometieron a la justicia de Dios porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree y este es un pasaje que está ya resumiendo todo lo que se viene diciendo atrás de que en esta sección de Romanos del 8 del 8 al del Romanos 9 10 y 11 viene resumiendo todo lo que viene detrás y dice cuando los judíos de la época de Pablo rechazan a Jesús tal y como había hecho Pablo y cuando continuaban rechazando el mensaje de Pablo sobre Jesús el apóstol analiza cuál es la razón del fondo ellos comprenden como el mismo como el mismo tuvo que comprender y reconocer un día que aceptar significaría abandonar la idea de la exclusividad de que el pacto solo les favorece a ellos así que en ese texto Romanos 9 10 el tema avanza hasta llegar al clímax que está en una declaración muy significativa estrella de Jeremías 31 33 e Isaías 27 9 y en este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados Romanos 11 27 cuando ya como ya he explicado con más detalle anteriormente Pablo se aferra firmemente a la esperanza de que la renovación del pacto que ha tenido lugar en Jesús el Mesías será efectivo no solo para los gentiles sino también para los judíos que crean y tal y como él hizo que Jesús es el Mesías judío entonces aquí una vez más Dios es fiel Dios ha sido fiel y porque Dios ha sido fiel al pacto los judíos no quieren ver eso por lo tanto se pierden y a mí me gusta John Paul le estaba pensando yo dice porque yo testifico a su favor o sea que Pablo se está poniendo como que si él es el paracletos o no porque él está testificando a su favor igual como Jesús es el paracletos él está como que estuviera delante del tribunal siendo el abogado siendo el abogado y él está diciendo que a su favor que tienen un celo de Dios pero no conforma un pleno conocimiento pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia ellos están tratando de poner nosotros somos fieles al pacto no Dios ha sido fiel al pacto proveyendo a ellos el camino afuera del pecado bien por eso como comenzamos a hablar esto es bien importante para aquellos que defienden al capa y espada de Israel que han sido infieles al pacto y que tenemos que orar por la misericordia para que sus ojos y romanos 1.17 John Paul bueno y aquí lo que decían delante es que cuando tomó romano Wright saltó el 1.17 y aquí lo vuelvo a retomar el clásico versículo dice porque no me avergüenzo del evangelio pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree del judío primeramente y también del griego porque en el evangelio la justicia de Dios esta es la palabra se revela por fe y para fe como está escrito más el justo por la fe vivirá y aquí cierra un poco todo esto Wright explicando por qué el capítulo se llama que es buenas noticias desde Israel entonces dice Pablo explica cuál es la razón que le empuja a predicar el evangelio la proclamación real del rey Jesús como señor del mundo por todo el mundo y en Roma en particular dice que el evangelio manifiesta y nos revela la justicia propia de Dios su fidelidad con su pacto que opera a través de la fidelidad de Jesucristo para el beneficio de todos los que a su vez son fieles también no solamente de un pueblo no de todo se han roto las barreras nacionalistas por ponerlo en ese lenguaje de Israel entonces podemos decir que el nacionalismo que vemos ahora en muchos países más que todos los cristianos y esto es lo que estaba yo diciendo en eso que hice yo acerca del arriertado de que cuando uno acepta la fe cristiana en el antiguo mundo uno deja su nación su nación prácticamente y es parte de otra otra etnia uno deja todo y y para el judaísmo del primer siglo decir que Jesús es el mesías también de los gentiles entonces eso implicaba cosas y una cosa que me llama la atención una vez más volviéndonos estoy tratando de encontrar en mu John Paul yo aquí lo tengo enfrente de mí en inglés cuando cuando habla esto de de que de porque la fe del justo como está porque el justo por la fe vivirá si nos vamos nosotros al antiguo testamento donde se dice eso Habacuc 2.4 en Habacuc 2.4 está lo puedes leer por favor si lo tienes por ahí Habacuc 2.4 estaba buscando en el de Mu lo que me había explicado yo estoy en el libro de Mu estoy en la página 77 ya tú lo estoy en la versión en inglés ya Habacuc 2.4 en la Biblia de las Américas dice he aquí el orgulloso en él su alma no es recta más el justo por su fe vivirá por su fe vivirá y aquí y Mu da las diferentes formas de leer esto primero el manuscrito del mal muerto no el texto más erótico como has dicho dice lo voy a traducir y eso es lo que pasa que por eso quería que si lo vieras en Mu yo lo tengo en la página 77 aquí mía aquí en inglés espérame voy y vuelvo déjame ir a buscar el libro para darle a los oyentes las diferentes formas de cómo esto trabaja este de la justificación y específicamente en este versículo de que de que de que Pablo está haciendo mención que por la fe el justo vivirá yo quisiera que John Paul leyera lo que está en el libro de Mu y me gustaría decirlo de que en sí cortamos paramos el podcast porque yo quería que John Paul lo viera y lo encontrara y se lo diera a ustedes en español pero me encuentro de que las páginas son diferentes las notas al pie son diferentes y esto trae más confusión si estamos trabajando juntos porque en realidad la traducción no es igual por ejemplo mi nota del pie es el número 65 en cambio la de John Paul ¿cuál es el número de la nota de John Paul? la 212 en la página 105 es una diferencia carrafal pero en fin cuando se dice ya lo leo entonces sí lee lo que dicen los textos más eróticos y llegamos hasta Gálatas hasta Gálatas como las diferentes formas que se dicen ya dice mira la historia textual de Habacuc 2.4 es compleja y empiezo a enumerar los datos relevantes dice en el texto más erótico dice pero el justo por su fe vivirá pues dice que está igual al más erótico en la septuaginta y dice pero el justo sobre la base de mi fe vivirá y luego hay otra otro llamado a la septuaginta al manuscrito A y C dice pero mi justo sobre la base de la fe vivirá me da por decir fase pero mi justo sobre la base de la fe vivirá luego tenemos 8 12 griegos un rubio griego de los profetas menores dice el justo en su fe vivirá Aquila dice un justo en su fe vivirá después dice Simachus un justo por su propia fe vivirá este hebreo este hebreo 1038 pero mi justo sobre la fase de la fe vivirá y aquí dice que algunos manuscritos omiten el mu mientras que otros colocan después del pisteos y el mu es mi y el mu es mi y el pisteos es fe que lo omiten y Gálatas 3 11 y Romano 1 17 pero el justo sobre la base de la fe vivirá entonces vemos que aún dentro de los manuscritos del Antiguo Testamento unos dicen que la base de fe la fe de Dios y la fe del humano los textos más eróticos más que todo apuntan a que la fe del que la tiene el que tiene fe en el Señor por esa fe va a vivir mientras que el acepto agente dice que por la fe que viene de Dios que la fe que viene de Dios por esa va a vivir es con esto podemos apreciar la diferencia de puntos de vista aún dentro de los textos bíblicos verdad las variantes que hay de hecho hay una variante que es un momento interesante que dice que mi justo sobre la base de la fe vivirá es decir ahí ya no establece que el justo cualquiera sino mi justo e inclusive se podría interpretar como que Cristo sobre la base de la fe vivirá o sea hay variantes que llevan esta discusión inclusive mucho más atrás con respecto a qué variante textual va a escoger y también cuál es la que finalmente escoge Pablo ahí en romano y en gálato y cuál es la que ocupa el escritor de los hebreos cuando dice en hebreos de 18 tengo aquí la nueva versión internacional dice pero mi justo vivirá por la fe como lo dice Mu también ahí lo pone o sea que está citando el mismo texto en Abacus 2.4 pero dice otra cosa entonces esto esto es más que todo ya teología bíblica ¿verdad? y para que y como dijiste va más atrás pero yo digo esto avanza más adelante la plática esta que estamos teniendo ya prácticamente preparando ya para la próxima John Paul sí que en la próxima ya entramos al tema de la justificación que trajo tanto revuelo en el libro de The Great y yo creo que espero que los que han oído todo esto John Paul no sé si te ha pasado pero aún hablando con vos y ahorita que estamos que hemos parado y hemos regresado a los libros nosotros también hemos aprendido más acerca de este tema y esa es la idea de hacer estos podcasts que nosotros también les recomiendo a los que están viendo esto también a los que están oyendo esto poder conseguirse el excurso de Moodle donde se mete un poco más y lo explica y si usted tiene conocimientos del idioma inglés poder ver los otros libros de Wright que hablan acerca de la justificación para no quedarse sencillamente con este vistazo que algunos se quedaron y mal entendieron lo que Wright estaba poniendo la tesis de Wright ajá que digámoslo también y que fue un poco lo que hablaron también que Wright era un poco confuso claro si te quedas con este libro solamente y no profundizas puedes sentirte un poco confundido pero como ya hemos hablado han pasado 20 años donde hay más material de Wright donde el tema ya se ha tocado en otras instancias por ejemplo Mu lo trata también entonces hay más material con respecto al concepto de la justicia de hoy como esto afecta la justificación en nuestro entendimiento de la doctrina de la justificación exacto lo que ellos criticaron a Wright para mí son como fake news las noticias falsas que han hablado en estos últimos años en estos últimos meses hemos dicho así que quizás ellos como dice John Paul quizás ellos no tienen el acceso al inglés como yo tengo yo ahorita cruzo mi cabeza a la izquierda y tengo prácticamente todos los libros escritos por Wright no me los he podido leer todos pero si cuando alguien dice una cosa que mal que mal que no te lo hayas leído he invertido unos cuantos miles de dólares en Wright y cuando alguien dice una cosa yo lo que hago es que voy a ver y Wright no dice eso y voy de vuelta a la cita que hacen y es lo que alguien dice de Wright es lo mismo John Paul lo encuentro como lo que dije yo en mi último podcast que hice en general este es un podcast más específico en un tema cuando dije de hacer que los anabaptistas de que muchos reformados toman la historia de los anabaptistas no leyendo los anabaptistas sino dicha ya de segunda mano por personas que estaban en contra de los anabaptistas y por lo tanto llegan a diferentes diferentes conclusiones y eso es lo que ha pasado en el mundo de la hispana más que todo bueno pero una cosa la fidelidad de Dios es según Wright en este capítulo 6 es lo que Dios ha sido fiel al pueblo de Israel y le ha sido fiel mandándole al Mesías y le ha sido fiel siendo la promesa que le hizo a Abraham que por medio de él iban a ser bendecidas todas las naciones de la tierra alguna última cosa que quieras decir John Paul bueno aquí la última nota que tengo tiene que ver con lo que termina el mismo Wright que dice que la muerte y la resurrección de Jesús han revelado el amor fiel de Dios y nadie la puede separar y aquí cita Romanos 8 38 39 porque estoy conocido de que ni la de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni lo presente ni lo porvenir ni los poderes ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro amén y eso me suena un corito el corito quien nos separará del amor de Cristo y fíjate que a pesar de que Mark Witt sea como sea pero cantar la Biblia es bueno para todos bueno entonces les agradecemos que han oído esto les agradecemos que han esperado tantos años este número este capítulo número 6 John Paul no lo hemos hecho por más y nos vemos y nos vemos el próximo año en el otro capítulo número 7 no este capítulo número 7 yo lo estoy con ansiedad de hacerlo para así poner voy a usar voy a usar este término en inglés también para poner las cosas right que han hecho malas el nombre de Enti right el apellido de right que significa correcto o recto también correcto y recto una palabra en inglés que right que es recto o recto y también right la forma como suena no como se escribe también puede sonar como derecha right entonces es una forma muy para que para que puedan apreciar como es el idioma inglés tú dices que la derecha es lo correcto la derecha no tampoco no pero pero el punto es este de que estoy estoy con ganas de hacer el próximo no tanto por tirar a Jorge Ruiz también pero para que muchos puedan oír de cómo es de que este hermano llegó a malcomprender a right y cómo es que cuando le dijeron a right que Ruiz había escrito esto yo le pregunté va a escribir algo acerca de esto me dijo no me dice porque no feo decirlo pero porque no es una persona tan influyente que yo sepa a quien conoce y lo tiene mucha estima Enti Wright es a a Piñero Piñero Antonio Piñero ellos todos estuvieron hace dos años si no me equivoco o tres en una conferencia juntos en España hablando acerca de Pablo esas son las personas que Wright tiene que se reconoce el hermano Ruiz que lo conoce si el hermano Ruiz es un pastor allá en España fiel no creo pero que si introdujo un poco de confusión adentro del mundo que fue una reacción de él también muy temprana acerca de lo que Wright estaba diciendo y que ahora mucha gente ha quedado con esa impresión y una de las cosas que nosotros queremos hacer por nuestros podcasts es aparte de decirle de poderles enseñar el trasfondo de todo esto también poder quizás de mi parte más que todo John Paul es aclarar estos malos malos entendidos y espero que lo tomen como como la intención de dar John Paul alguna última palabra entonces de parte tuya el saludo petición que Dios les bendiga puede ser complejo y sonar complejo el tema pero métanse estudianlo y disfruten del evangelio y de la justicia de Dios compren el libro de Mu de Romanos está en español ¿qué casa son de la pampa? Vida no lo tengo acá en Clie Clie lo sacó y tengo un amigo que está escribiendo un libro también acerca de la justicia de Dios revelada que pretende que salga este año un amigo de acá de Chile que está escribiendo ok si Dios me toque el corazón pongo el libro de Mu a como se llama lo voy a rifar así que pónganse a orar para que Dios toque el corazón de Luis Joel si pero acuérdense que cuando yo rifo un libro se tiene que tomar la foto con el libro la última persona que le llegó el libro que yo sé que lo llegó lo bloqueé en Facebook totalmente lo he baneado de todos lados porque no quiero que vuelva a tomar parte de ninguna rifa porque después de 4 meses a uno me mandó la foto de él así que despido les imploro que lo hagan porque para que los otros vean también de que se cumple lo que yo digo respecto a que el libro va para allá que muchos que Dios les bendiga de aquí de Australia le damos gracias a John Paul por quedarse esta noche le damos gracias a su esposa y a su hijo por darle un tiempo de libertad a John Paul para que para que él pueda no despertó no despertó el niño sí bueno gloria a Dios que Dios les bendiga mis hermanos y hasta la próxima gracias gracias